Este numerito se lo queremos dedicar, Johnny Pacheco y yo, a nuestras amigas las divorciadas Mi amiga está divorciada, eso lo aseguro yo, y está más solicitada que el día en que se casó Le llueven las peticiones para llevarla a cenar, pero no se encuentra un hombre que la invite a desayunar Ella dice que los hombres solo buscan la carnada, no miran como se llora a una mujer divorciada El machista se le escurre y enseguida se le aleja, una cosa piensa el burro y otra el que lo apareja Una cosa piensa el burro y otra el que lo apareja La carne está en el carabazo y eso no es por falta de gato La carne está en el carabazo y eso no es por falta de gato No hay quien le pise la cola a una mujer divorciada, porque es mejor vivir sola que estar mal acompañada La carne está en el carabazo y eso no es por falta de gato La carne está en el carabazo y eso no es por falta de gato Mira niños amores, dar un besito a tiempo La verdad es ella Le puso la papa al pongo Ay la verdad que le puse la papa al pongo Si no se la pongo Como que como que como La verdad es ella Le puso la papa al pongo Cuando vea un pico raro Haciendo tu morisqueta La verdad es ella Le puso la papa al pongo Ese es lo que está buscando Es apuntarte en su libreta La verdad es ella Le puso la papa al pongo A soga Para las divorciadas Cuando salgas con un hombre Te puso la papa al pongo No dejes que te entretengas Te puso la papa al pongo Nunca pierdas tu caché Te puso la papa al pongo O se vuelve Radio Vemba Le puso la papa al pongo Esto lo mismo es Para los casados Para los arribados Y para los aprovechados Son más vivos Son más vivos Al pongo Y Te puso la papa al pongo Gracias.